Las herramientas más comunes utilizadas por los carpinteros pueden variar según el tipo de carpintería y la tarea específica, pero aquí hay una lista de las herramientas más utilizadas por los carpinteros en general. Sierra Saw Martillo Hammer Taladro Drill Cinta métrica Tape measure Lijadora Sander Formón Chisel Sierra caladora Jigsaw Nivel Level Gatos de carpintero Clamps Llave inglesa Wrench Destornillador Screwdriver Cepillo de carpintero Hand plane Sierra de inglete Lighter saw Sierra circular Circular saw Escuadra de carpintero Carpenter square Limatón Wood file Verbiquí Bradall Avión de bloque Block plane Presadora Router Pistola de clavos Nail gun Ver他 Llave 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 V Llave Ver Llave H